San Raimundo, un municipio hermoso a escasos 43 kilómetros de la ciudad capital. Acá me acompaña el historiador de este lugar que nos hablará de un escritor de San Raimundo. Adelante. Muchas gracias Don Calixto, fíjese que les quiero hablar de Don Maximiliano Araujo, que es, él nació el 12 de marzo del año 1947 en la aldea La Ciena. En todos sus libros pone su residencia, o sea, él dice dónde nació y todo. Él estuvo aquí con sus abuelitos, pegado a la gasolinera Chevron, ahí vivía él, y de ahí se fue para la capital y creció allá. Se hizo abogado y notario, pero más que todo se dedicaba a la cultura. Ha escrito más de 20 libros en varios idiomas, también se han traducido a varios idiomas. Y actualmente, hoy, precisamente en la feria del libro, o sea, Filgua, estará él a las 6 de la tarde haciendo la presentación de este libro que él acaba de escribir, la cultura motor del desarrollo integral, que sirve para todo el pueblo, para todos los pueblos, para la educación, para las municipalidades, para los gobiernos. O sea, que si no introducimos la cultura en nuestra vida, creo que no vamos a llegar a nada bueno. Bueno, entonces hoy estará él haciendo la presentación de este sublibro en Filgua, en Majadas, ahí está, en la zona 11, ahí va a estar a las 6 de la tarde. Y Don Max, ya también fue viceministro de Cultura y Deportes, hoy creo que trabaja en asesoría del Ministerio de Cultura. Ha ayudado mucho, él fue uno de los creadores de la Casa de la Cultura, Chepito Márquez, la equipó totalmente, a él se le agradece todo esto que se hizo. Teníamos maestros de pintura, teníamos maestros de danza, bueno, de marimba, o sea, también él obsequió una marimba, que creo que la tienen ahí en la Casa de la Cultura, que de una fundación adesca. Fue también parte del núcleo San Raimundo que dirigía el profesor Carlos Antonio Real, y todo eso es parte de lo que él ha hecho San Raimundo, uno de los escritores de San Raimundo. ¿Otro libro que también él ha escrito, que también ya, ¿dónde lo pueden adquirir? Esto se puede adquirir actualmente, ahí en Filgua, actualmente, este libro va a tener un precio de 100 quetzales. Ahora este, si no está en venta, es un breviario de legislación cultural, en donde están los decretos, en donde se declara patrimonio cultural casi a toda la República de Guatemala, principalmente Antigua y otros lugares. Desde San Raimundo, para Más TV y Cabelnet, reporta Calixto Choc.